El diputado Alberto Astorga, refiriéndose a la reunión del presidente Arce y Coqueleros, cuestionó que el vicepresidente David Choquehuanca no esté en dicha reunión, afirmando que se estaría generando un bloque del vicepresidente dentro del MAS. Acá se puede observar que el bloque de Evo Morales y el bloque de Luis Arce van a quererse cotear los distintos ministerios para tratar de subsanar todos los problemas que tienen en esta división al interior del MAS. Lo que llama la atención es que no esté presente David Choquehuanca. Claramente está surgiendo entonces un tercer bloque al interior del MAS y en este tercer bloque lo está liderando David Choquehuanca, quiere tener distancia con estos dos bloques, así que la división va a continuar al interior del movimiento del socialismo. Pero vuelvo a insistir, esta reunión seguramente va a servir para cotear el gobierno, para repartirse ministerios, repartirse pegas y de alguna forma solucionar esos problemas internos que tienen, porque al bloque Arce y al bloque Evo Morales lo único que les interesa son los espacios de poder.